ya que puedes ganar algo de dinero, puedes ganar puntos, puedes avanzar en WSS, hay muchas cosas este año en Copa América 2015, así que sin más Horus, pasamos a la pantalla del game. Vámonos señores, entonces, una vez más a este PDP en Echo, Ladder Edition, parte de los mapas nuevos de esta temporada, y vamos a empezar presentando al jugador que está en la parte inferior derecha, en color azul celeste, él es del clan Immune, Psycho. Exactamente la parte superior izquierda del mapa, su oponente de color verde, uno a uno el marcador, él es Thunder. Ok, ahí tenemos a los dos, ahí está creciendo Good Love, Cafón Gigi, el último juego de la serie, así que el que gane esto se lleva todo y pasa a la siguiente ronda. Recordemos que no hay bracket de perdedores, no hay segunda oportunidad en esta quali, así que si quedas eliminado, quedas eliminado y te vas de aquí, de este primer clasificatorio, te esperas al segundo que sería el día de mañana, no se olviden que vamos a estar transmitiendo mañana también, ¿verdad Jacob? Exactamente, eso va a ser el día jueves, no me estoy equivocando, ¿cierto Horus? No, perdón, martes. Mañana es martes, perdón. Sí, no sé por qué pensé que era martes ya, como que de repente uno está metido en el computador todo el día y no se da cuenta qué hora es, qué día es, ya no se acuerda de nada. Era viernes, ¿o no? De repente de domingo uno salta a viernes sin darse cuenta. Pero bueno, tenemos este juego que comienza bastante tranquilo para ambos, tenemos dos gas por parte de Psycho en este momento, contra el simple gas por parte de Thunder que no tiene ni una proof adentro, recién hace click si no me equivoco. Sí. No está, ahí está, no estaba produciendo ahorita nada. Mira, viene, el build que están haciendo tiene, pues parejo los dos, aunque Psycho ha atrasado un poquito con la núcleo cibernética, de hecho no un poquito, muchísimo, muy atrasado. ¿Qué le pasó? ¿En cuál lo está poniendo hasta el 18? Lo puso, se atrasó, se le olvidó, hubo algún problema ahí. Tiene doble gas, que es una diferencia que hay que marcar, pero aún así se me hizo que puso muy lento su Cybernetic Score. Thunder tiene en este momento una posibilidad de hacerle 4-Gate y Psycho va a tardar en defenderse. Ahí está el primer cronoboost al Cybernetic Score. Hay peligro para Psycho. Tenemos a Psycho comenzando lo que es su Scout, viendo un gas. Vamos a ver qué logra encontrar este jugador. Por supuesto, el Cybernetic Core sacando el Research y saliendo el primer Stalker de esta Gate por parte del jugador Psycho. Tenemos otro Zillot y ahora viene el Stalker. Mothership Core también en camino. Va a salir recién ese lindo Mothership Core que a todo el mundo le gustaría tener en su casa. Y el tema va a ser, ¿qué van a intentar estos jugadores? ¿Quieren jugar de una manera un poco más tranquila? ¿Quieren jugar más agresivo? ¿Nos van a ir diciendo a continuación? Psycho de todas maneras sale con estas dos unidades a ver qué puede encontrar. Y ve una Proof. Así que esto es bueno tratar de eliminar este Scout por parte del equipo contrario. Sí, ahora mira, Psycho está muy activo con su Mothership Core, con su Stalker y con su Zillot. No quiere pilones cercanos. Y vemos del lado de Thunder, ok, creí que va a gastar todos sus cronoboosts en la Cybernetic Score, pero decide a fin de cuentas irse por cronoboost a la economía y poner un triple portal y un concilio. Mira, yo creo que le falló porque le mataron al Proof y eso no debía de haber pasado. Ese Proof lo tenía reservado para poner un pilón cercano. Vende trabajadores contra 19. Sigue produciendo trabajadores. El jugador de color celeste. En cambio, Thunder en este momento lo único que quiere es este Twilight Council listo para poder empezar a trabajar en algún research o ver por qué se va a ir, ¿cierto? Tenía doble gas. No tan temprano, a diferencia de su oponente, pero está bastante decidido lo que es su build. Y mientras tanto, un Stargate por parte de Psycho. Vamos a ver que al parecer este juego como que se invierte un poco a diferencia del juego anterior. Sí, exactamente lo que iba a decir. Fíjate, están los builds totalmente cambiados. Ahora Thunder va por Blink y Psycho va por Stargate. Ahora, ¿qué va a sacar Psycho? Es un poco tarde para sacar Oráculo, pero podría hacerlo y Thunder no creo que lo espere. Aún así, tendría los 100. Si llega a sacar Oráculo, ya tendría los 100 para defender de energía de su Mothership Core. Pero si saca Phoenix, va a estar en problemas. Mira, viene un Oráculo que es extraño, muy defensivo Psycho y va a tratar de hacer daño económico con ese Oráculo que tiene ahí. Esperemos lo sepa manejar adecuadamente, tenga buen micro con el Oráculo. Porque si simplemente llegas con el Oráculo, aprietas la tecla C, la del poder del Oráculo y le pones A, Attack, no va a hacer nada. Si es que hay una unidad ahí defendiendo, si el Nexo le ponen el cañón de fotones, el Oráculo va a atacar al Nexo. Entonces no va a atacar a los... Hay que aplicar talento en esos momentos, ¿cierto, Horus? No es cosa de dejar ahí a tus unidades haciendo daño. Así no es StarCraft 2. El Oráculo ya va avanzando por la mitad del mapa. Natural lista para Thunder. Blink en camino. Tenemos una pequeña pausa por parte de Psycho. Ok, pues ahí en lo que arreglamos o lo que arreglase ahí con lo que tenga que arreglar, algún problema técnico tendrá. Pero, señores, pues gracias por seguirnos. Recuerden comunicarse con nosotros usando el hashtag SS2CopaAmerica. Lo pueden hacer por Twitter, lo pueden hacer por Facebook. Ahí estamos viendo sus posts, estamos viendo los tweets. Nos pueden taggear, nos pueden escribir directamente arrobaauruswstb, arroba jacostate. Ahí también en el Facebook. Entonces ya jacostate puso los links en el chat. Nos pueden dar follow. Si es que les gusta, entérense de las noticias y de StarCraft y de muchos otros juegos como Jeco que hace, trabaja para muchas otras cosas además de esto. Y pues bueno, ahí parece que volvimos. Vuelve el game. Aparece que uno de los jugadores tenía algo de lag, pero debería estar todo funcionando como corresponde en este momento. Y Psycho que llega por la parte inferior de la base principal, llega y comienza a hacer algo de daño. Dos kills. Vamos a ver. Tres kills por ahí. ¿O no? ¿No quieren? Sí, quieren, no quieren. Photon Overcharge. Y comienza a recibir daño a este Oracle que se tiene que retirar y solamente con dos kills. Absolutamente nada. Y un ja, ja, ja por parte de Thunder. Sí, que dice, bueno, no sé, es por su lag, yo me imagino. Pero mira, ese oráculo, uy, ahí va a matar a otro, a otro, a otro, y ahora sí se lleva, ahora sí valió la pena. Cinco kills, en total ha matado siete Psycho. Dice en serio Thunder, no sé a qué se referirá, en serio le mataron seis. Sí, te mataron seis trabajadores. El tema es que recién se expande Psycho un poco más tarde que es su oponente, pero obviamente con este daño que logra hacer el jugador de color celeste equipar a las cosas bastante. Ahora que el que está recuperando escudo y energía y ambos jugadores sacando lo que son Immortals, 34 trabajadores contra 33, el juego muy parejo hasta ahora. ¿Quién va a ser el que se va a llevar este tercer y último match, Orus? Vamos a ver, está hasta ahorita con ventaja Psycho por las muertes de trabajadores que logró y bastante seguro, mira, tiene esos forfeits por si acaso Thunder quiere subir y no tiene Blink. Tiene, bueno, ya el doble gas ahí, es bien el Phoenix alucinado, no va a ser absolutamente nada más que ver. ¡Oh, y los oráculos ya no están por caer! Acaba de caer un oráculo. El otro tiene sus 5 kills todavía. Vemos un Observer por parte de Thunder viendo una zona que tal vez no le entrega mucha información en este momento, pero de repente lo va a querer mover. Un puñado de unidades por parte del jugador Psycho aquí, aparte de su Observer. Y nada de research, es decir, perdón, de upgrades. Está recién saliendo el 1 de daño en la Forge de Psycho. Y se empieza a mover con dos probes, Thunder. ¿Quiere cautear? ¿Quiere poner Proxy Pylons? ¿A qué va a ir este jugador? Y lo que es la Robotic Bay para Psycho para empezar a trabajar en sus colosos. Si quiere poner Proxy Pylons, yo me imagino, están igual en economía, a pesar de todos los obreros que ha perdido Thunder. Pero ahora, el estar produciendo más obreros y más obreros, le ha estado quitando esa capacidad de producir unidades, capacidad que ha tenido Psycho todo este tiempo. Tanto así que lo supera en Army Supply. Y en obreros están igual. Entonces, bien Psycho se expandió después, pero ya está igual y lo supera en Armada. Ahora, ya va a tener el más uno de ataque, que es algo que hemos visto en Psycho en los dos juegos, en este y en el pasado. Y Thunder que no tiene Forja. Mira, en PvP a veces es un error pensar que las upgrades, las actualizaciones te dan mucho beneficio. En realidad no lo hacen, pero obviamente tener más uno y que el otro jugador no tenga ese más uno en igualdad de Armada, pues te va a dar mucha ventaja. El problema está cuando te vas por actualización y no le das suficiente importancia a tu Armada. Pero Psycho no lo está haciendo así. Ya viene su más dos de ataque y ya está en camino. Exactamente. Y tenemos por parte de Psycho más Scout. Sabe todo lo que está pasando en la base de su oponente. Al igual que Thunder, vemos una tercera ya en construcción por parte del jugador de color celeste. Podría empezar una tercera para Thunder en cualquier momento en esta zona que estamos mostrando. Viene más upgrades para el jugador de color celeste que no quiere frenar, ¿cierto? Como bien decías tú, Thunder aún no tiene una Forja y quedarse atrás en upgrades a largo plazo va a importar bastante. Como bien decías tú, tenemos 99 suplades contra 96. Ambos jugadores están muy parejos en todo lo que es Supplies, Army y trabajadores. El tema es no descuidar absolutamente nada ya que todo cuenta al final y tenemos a Thunder tratando de negar esta tercera base por parte de Psycho. Sí, mira, ahí tenemos. Entonces viene Psycho con una... Ok, ya logra poner ese derrumbe, esos escombros. ¡Uy! Cuidado porque Thunder se está metiendo de una manera peligrosa. Se quiere llevar su Mothership Core. Se va a llevar la Mothership Core. No sé si logra ser Marcelo y tal de los colosos que están descuidados. Chico, se va a llevar a los dos, ya lleva el primero, se va a intentar llevar al segundo. ¡Oh! ¡Blingy! ¡Cae! ¡Cae el último coloso, Orus exactamente! Y la cosa se pone un poco más compleja, ¿cierto? Porque perder esos colosos es crítico. Si, se llevó a los dos, mientras tanto vemos el Celos ahí totalmente solo, queriendo tirar un nexo, no puede obviamente y ahora se va contra los Stalkers. Pobre Celos, no va a hacer nada, pero la jugada de Thunder fue buenísima. Meterse con Blink, llevarse dos colosos, llevarse la Mothership Core, sacrificó unos cuantos Stalkers y hizo, bueno, sigue abajo en Army Supply, pero se llevó unidades caras. Se llevó unidades caras y el tema aquí va a ser, Orus, que en Supply no hay tanta diferencia, en Army tampoco, en la composición actual, en Upgrades está mejor como ya lo decíamos nuestro jugador Psycho, vamos a ver a qué van a ir estos jugadores, están sacando el Tart, Research, muy importante para lo que continúan las batallas, para tener estos Zillots en la línea frontal dando cara y tenemos 65 jugadores contra, perdón, trabajadores contra 60, muy parejo para ser honesto del juego y sale el Scout de Psycho con estos Phoenix alucinados para ver qué está pasando, se ha expandido más mi oponente, qué diferencias vamos a tener al momento de enfrentarnos. Bueno, mira, hasta el momento en Army Supply Psycho arriba, no hay mucha oportunidad si es que Thunder se enfrenta a él, tiene más Colossus, sí, tienen tres bases los dos, pero estos Inmortales son extremadamente buenos y útiles contra los Colossus, siempre y cuando les estén pegando obviamente. Ahora, lo que necesita Thunder en su armada son Zillots, Zillots para que aguanten ese daño que van a estar produciendo los Inmortales en todas las unidades que tiene de armadura Thunder y no les haga tanto daño, si no los, ok, está trayendo arcontes, eso también es un buen counter, el arconte hace daño de área y va a eliminar a los Zillots muy rápido, además de que aguanta bastante con ese escudo. Ahora, apenas, fíjate, apenas va en investigación y está investigando el escudo Thunder, no el más uno de daño, el más dos de daño, mientras tanto, Psycho ya tiene más dos de daño y hay que poner esto muy en claro, tiene mayor armada, tiene mayor Army Supply, eso es lo que tiene Psycho y es lo que hasta ahorita le da la ventaja. Exactamente, aparte tiene el más dos de daño y el charge, entonces, creo que si tuviéramos que enfrentarnos en este momento, Psycho tendría una mayor ventaja, son tres bases contra tres o cuatro bases, ya que hay una que está a la mitad de construcción por parte de Thunder, son 76 trabajadores contra 71, muy estático el juego hasta ahora, ninguno quiere enfrentarse mucho, vemos el sagreario oscuro para ambos jugadores en Research, para trabajar en lo que son arcos, para trabajar en lo que son tal vez algunos Dark Templars escondidos avanzando por el mapa de manera de poder eliminar alguna base y tenemos por parte de Psycho unos Zillots que empiezan a recorrer el mapa tratando de eliminar algunos Proxy Pylons y otra posición por parte de Thunder ahí para eliminar esta pequeña amenaza, termina la última base, este último Nexus y se empieza a mover el ejército del jugador Psycho que al parecer tiene un mejor macro ya que tiene mejor Supplies en estos momentos y tiene menos trabajadores así que obviamente el Army Supply es mayor y creo que es el momento de enfrentarse para estos jugadores que aparte tiene mejor upgrade de daño sabes que eligió un excelente momento Psycho porque el nexo el cuarto nexo de Thunder acaba de terminar inclusive le puede dropear todos los celos no, este prisma va a caer ok, alcanza a dropearlos alcanza a dropearlos ahora, muy importante señalar que la diferencia de armada es ventajosa para Psycho tiene más 3 de ataque y eligió el momento perfecto para atacar así que no creo que tenga problema al enfrentar esta armada de Thunder a pesar de que también pues está fuerte muchos colosos muchos colosos son en total 7 contra 4 4 Arcontes contra 6 un Immortal contra 3 va a depender mucho en el micro de estos jugadores en el engagement el posicionamiento siempre lo hemos dicho Starcraft 2 es un juego que requiere un posicionamiento previo antes de una batalla importante y tener la capacidad de hacer eso en bajo toda la presión que conlleva un engagement tenemos unos Dark Templars que están haciendo daño en lo que es la última base de Psycho esto lo va a molestar bastante y creo que lo va a presionar un poco en ir a atacar y va a lograr llevarse esta última base construida por parte del jugador Thunder va a caer rápidamente si no me equivoco eliminando también algunos trabajadores podríamos tener un engagement grande no un rico de echarse para atrás y para pelear y para pelear otro día querido Horus si se va que cancela el Nexo buena lo cancela muy bien justo en el momento necesario regresa a defender sus bases y a reposicionarse ahora puede usar esos 400 que canceló el Nexo que ya lo vuelvo a poner lo podría usar para unidades pero todavía tiene oh no ya se ponen bastante parejos en unidades lo único que está haciendo la diferencia ahorita son el más tres de daño que tiene Psycho y Thunder que ya tiene 2-2 ahora si se pone peligroso tenemos el engagement que viene a continuación Time Warp en el suelo hartos colosos haciendo daño desde atrás están bien posicionados de todas maneras se empieza a bajar el supply para ambos jugadores 150 contra 169 hay un pylon aquí así que podríamos tener algún reposicionamiento los colosos echándose para adelante el arco haciendo mucho daño al frente y defendiendo también y vemos que al parecer tenemos la primera G de Thunder y el que me es de Psycho Psycho señores se lleva a este jugador Thunder dejándolo 3-2